Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Sí, que te estoy viendo. Adiós. Tren especial de la Asociación de Amigos de Luzano Carril. Procedente de Mora la Nova, con este destino. El corazón es cala por Día Junto. Tren especial de la Asociación de Amigos de Luzano Carril. Procedente de Mora la Nova, con este destino. Tren especial de la Asociación de Amigos de Luzano Carril. Procedente de Mora la Nova reproCH para desconecte de la Asociación de Amigos. Tren especial de la Asociación de Amigos de Luzano Ar